Debes creer que soy tonta, debes pensar que no voy más Sé que pensarás que soy nueva en esto, que hasta hoy aprendo a amar No te dejaré acercarte aquí, sé que te entregué todo de mí Compréndeme, no quiero sufrir No creas que me acercaré a ti, yo intenté hacerte muy feliz Es tarde, ya no trates de finir Tan grande fue el dolor que no puedo llorar Ahora que te alejas, mis lágrimas no están Cada vez que tú me dejas, vuelve el dolor No quiero abrir la puerta, no quiero tu amor Es fácil decirte adiós Es fácil decirte adiós Es fácil decirte adiós Es fácil decirte adiós Tú crees que no siento nada Piensas que fría estoy Estoy cuidando mi alma A la inocencia del corazón No te dejaré acercarte aquí Sé que te entregué todo de mí Compréndeme, no quiero sufrir No creas que me acercaré a ti Yo intenté hacerte muy feliz Es tarde, ya no trates de fingir Tan grande fue el dolor Porque no puedo llorar Ahora que te alejas Mis lágrimas no están Cada vez que tú me dejas Vuelve el dolor No quiero abrir la puerta No quiero tu amor Es fácil decirte adiós Es fácil decirte adiós Es fácil decirte adiós 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 Adiós